Y díganle al Chapo que yo dije que es un p***o, ¿sale? El Chapo de Sinaloa ni perdona ni entiende por qué Juan Rivera le dedicara esta poco cariñosa frase, aunque sospecha que lo que quiere es publicidad. Casi nada grave, nomás me recordó a mi mamita. ¿Y nunca le respondes a una persona que te dice esa grosería? ¿Que le respondo? No, 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 para nada, yo nunca le respondo nada, yo simplemente, pues le dije en ese momento que gracias por recordarme a mi madre, ¿no? ¿Has tenido algún enfrentamiento así para que él se haya dirigido de esa manera sobre ti? No, 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 para nada, para nada. ¿Entonces no entiendes por qué? No, 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 hasta hoy nunca lo he entendido, ¿no? Porque yo nunca me he dedicado a hablar nada y estoy segurísimo 100% que no tienen ninguna grabación donde conste que yo me he estado refiriendo a ninguno de esa familia mal y de ninguna otra persona, entonces yo creo que en algún momento algún reportero les preguntó, nada más mencionaron el Chapo y él se dirigió hacia mí con una expresión no muy agradable. Lo que queda claro es que el Chapo sigue esperando una disculpa. Soy Dulce Ozuna para Estrella TV.